Pues estoy aquí con Michelle y Santiago que ya intentaron abrir el candado y tampoco tuvieron suerte. Pero a ver, ¿qué se les ocurre que hay ahí adentro? Yo me acuerdo. Yo pienso que hay juguetes. Ah, puede ser, juguetes. Buena opción. Juan Ángel, ¿cómo vamos? ¿Ninguna llave quiere abrir? ¡Chin! Pero bueno, vamos a seguir intentando con los demás alumnos porque qué lindo es verlos crecer.